hola qué tal amigos cómo están espero que todos estén muy muy bien el día de hoy estamos viendo primero 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 claro bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual en el cual vamos a jugar este llamado guard como guard robots así se llama y o sea como que es un juego donde eres como un robot algo así como que te golpeas te disparas con nosotros así bueno o sea eso lo que muestra las miniaturas pero o sea ya saben no hay que confiarnos de las miniaturas porque a veces las miniaturas nos muestran una cosa y resultan siendo otra cosa así que pues bueno vamos a mirarlo voy a mirarlo con mis propios ojos para ver qué tal está esto y claro qué mejor forma que también compartiendo esta aventura esta experiencia con ustedes que la verdad me encanta o sea me encanta ah bueno está la notificación de hombre con la cual hago directos o sea me encanta me encanta estos chicos últimamente me ha estado fascinando mucho estoy youtube porque o sea me encanta los videojuegos y que haya una posibilidad de que puedas compartir todo lo que pasa en los vídeos o sea en tus juegos con las demás personas es algo increíble me encanta me fascina la verdad pues bueno aquí vamos a empezar bueno se quedó pegado en el logo perfecto ahí está guard robots o sea significan guerra de robots creo que estoy mal no no sí 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 guerra de robots así significa vamos a ver empezamos perfecto ahí estamos este es nuestro robo usted no que pasó aunque para iniciar sesión o creo que vamos a iniciar sesión entonces en nuestra cuenta pero para que quede guardado sea es buena idea iniciar la sesión aquí para que quede guardado nuestra partida perfecto ahí ahí perfecto para que no se nos pierda lo que llevamos y para que bueno no se haga molesto bueno quien vuelva 315 bienvenido que vamos a ir a la batalla vamos vamos a equipar aquí pero es que no no tengo ni idea porque no hecho ni si no vamos vamos a seguir aquí las instrucciones es mejor seguir las instrucciones del juego para que no nos vayan tan mal esto se vea que online ya igual de igual manera tengo prendida la internet porque no sé si juega online o offline o sea con internos en internet entonces pero qué hermoso a ver qué hermoso a ver a ver el juego vaya vaya donde están los enemigos saben que me siento como no sé si han visto esa película de terminator me siento así cuando sea salían esas máquinas grandes me siento así igual allí están los enemigos pero de todas están allá están estoy apuntando bien ni siquiera sé a dónde estoy apuntando gira la torreta ya lo estoy girando hay bastantes hay bastantes hay bastantes que vamos qué hermoso no ven dispara se me cargan las municiones vamos compañeros vamos vamos compañeros de equipo ah yo apunto con esto qué tonto está apuntando mal entonces bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí así no te vas a escapar de mi hijo mío ven aquí pequeño ven aquí está aquí abajo está aquí abajo está aquí abajo ahí está ahí está le estoy vaciando le estoy vaciando bastante a ver vamos alguien está disparando mucho a ver quién que no no puedes morir aún no puedes morir aún vamos compañero ayúdame compañero recargando recargando así vamos perfecto yo como envío los misiles quiero enviar un misil también creo que desde esta en la parte inferior derecha hay unos iconos creo que el del misil es este que se está recargando vamos misil ahí te va a ser regalo compañero ahí te va a ser regalo bueno gracias amigo gracias te hubiera hecho sin tu ayuda compañero a ver bueno vamos por acá ya la temperatura se puso alta bueno este esta notificación nunca nunca falta en uno de mis vídeos bueno es la que me ayuda a controlar la temperatura del móvil para que no se me recaliente tanto y o sea cuando grabo cuando estoy grabando y cuando estoy jugando se recalenta mucho el celular entonces bueno eso me notifica que estamos teniendo cero problemas de recalentamiento entonces pues bueno para que deje de jugar pero no no voy a dejar de jugar a ver entonces que vamos por aquí aquí hay unos están muy escondidos amigos están muy escondidos ven acá cuidado con dónde está mi salud mi salud yo creo que es esta de aquí arriba la parte superior izquierda de su pantalla yo creo que es esta a ver el misil ahí vamos perfecto toma esto toma eso pequeño vamos por acá vaya lo malo es que se juega online o sea si no tienes internet no puede ser me estoy quedando me quedé sin munición vaya es algo que me aterra me aterra no me gusta para nada quedarme sin munición para mí es una de las peores cosas que me pueden pasar es horrible ya deja disparar que no te estoy tocando bueno que más tenemos que hacer ya ya acabamos con los enemigos no cuantos más faltan ah perfecto claro o sea yo estaba pensando bueno más enemigos o que tengo que hacer porque pues bueno yo ya acabé con los enemigos perfecto o sea lo que si hasta el momento es un buen juego o sea eres un robot disparas creo que o sea si eres un robot a un logro perfecto hermoso bueno es muy épico muy épico creo que o sea ojalá no tenga o sea lo que más espero a mí a mí sinceramente no me gustan mucho los juegos que tengo que jugar con internet porque o sea de llegado al caso aquí a que un día yo no tenga internet entonces no voy a poder jugar mi juego o sea no me gustaría eso la verdad y pues bueno o sea por eso no me gustan mucho los juegos que necesitan conexión a internet así que espero que esté al menos al menos tenga una una modalidad de o sea que no necesites internet al menos una práctica modo práctica se hacen a eso me refiero a ver desbloquear espacio ok perfecto vamos a desbloquear este espacio comprar un robot vamos a comprar un robot a ver vamos a comprar el mejor robot que hay gas que sólo puedo comprar este este cuánto vale no estoy a ver cuánto dinero tengo tengo 190 mil vaya este vale oro este vamos a buscar uno que valga no requiere nivel 3 ok tenemos necesitamos un mejor nivel a ver por aquí compramos este me gusta hasta chiquitico creo que es rápido 44 kilómetros este tiene 40 no tiene a 42 kilómetros este es más rápido es más rápido y como que tiene ah tiene salto yo miren este no tiene zoom miren y éste sí tienen zoom vamos a comprar entonces este me gusta otro logro perfecto bueno tenemos ya este que me hizo para acá compro un robot nuevo ah bueno me regalaron 10 lingotes de oro perfecto por acá vamos a ver vamos a ver tengo 115 mil puedo mejorar quiero mejorar como equipar vamos a equipar voy a mejorar esto qué es mejorar no voy a volver y lo voy a dar por aquí a mejorar a ver qué se le mejora mejorar a ver puntos de vida le mejoran los puntos de vida y la velocidad acelerar 3 de oro no sé si sea buena idea pero yo creo que sí para no esperar tanto tiempo perfecto ahora es dos kilómetros más rápido me encanta deberíamos gastar más dinero claro vamos a ponerlo más rápido 70 mil bueno me quedo en la ruina pero creo que wow 40 mil o esperar una hora y 59 minutos 40 monedas de oro o sea 40 chapas o lo que sean o esperar una hora no vamos a hacerlo vamos a hacerlo o sea tal vez tenga suerte y lo recupere después vaya pero bueno 48 kilómetros o sea corre ya 48 kilómetros tiene bastante esto que es esto se lo puedo equipar ahora podemos ver cuánto vale la mejora que no valga nada que no salga poquito que haga poquito 15 mil no no me alcanza año pero bueno ya lo haremos en una batalla aquí ya lo haremos en una batalla pero bueno ya tengo una mejor a ver qué me dice por aquí ok bueno o sea como les dije vamos a recuperar el oro que no hay de qué preocuparnos me gusta vamos a ver aquí a ir a batalla vamos a ir a la batalla entonces vamos que estoy listo cancelar batalla bueno esto al parecer simplemente se puede jugar con conexión interna así que si no tienes una mano muy triste la verdad a ver perfecto a ver dónde estamos seleccionar robot bueno voy a el chiquitico claro es más rápido a ver cómo correr a ver muestra me lo que te he mejorado mi dinero invertido que no se ha desperdiciado vamos a ver cómo saltas o qué hermoso a ver amigos tomen eso por allá perfecto vamos vaya si se nota como un poquitico más rápido porque oye compañeros vamos ayúdenme un poquito bueno el salto se desbloquea cada uno de segundos ya no puedes ir saltando por ahí tanto tiempo amigos ayudan me bueno o sea no no creo que no debería arriesgarme tanto hay mucha lluvia de balas no puede ser me quedé sin munición amigos bueno yo vamos 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 primero por allá ahí está ahí le tengo la mina ahí está ahí está ahí está ahí está a ver salto 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 perfecto ahí estamos vamos por el otro vamos por los siguientes bueno acabamos con estos dos aquí otros dos escondidos yo ya yo hay por estos voy a ver el salto donde está está detrás de esta de esta nave web a ver espera pero por aquí se vino uno por aquí se vino uno allá está en aquí amiguito no tengo o no puede ser no tengo el misil es lo malo no me casi munición me casi munición vamos vamos siete segundos recargando por favor no rápido 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 cuatro segundos cuatro segundos vamos perfecto me posicionó un buen lugar aquí tengo su punto ciego a ver compañero no te descuides no te nunca descuiden su espalda chicos es un consejo que les doy perfecto ahí estamos falta el siguiente que está por aquí atrás bueno nueve segundos recargando está tardas mucho esto es que estamos capturando la baliza la baliza y eso que es aquí estás aquí estás aquí estás pequeño toma esto toma esto toma esto toma esto toma esto bueno uno menos queda uno vaya aquí es para los misiles y yo no los tengo no tengo los misiles no puede ser se van a agotar las municiones se van a agotar las municiones se me agotaron se me agotaron tengo 33 mil de puntos de vida así que estoy bien estoy bien estoy bien vamos 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 rápido rápido ahí estamos perfecto bueno otra vez otro que da su punto ciego o sea no se puede dar nunca la espalda aquí aunque no lo oculto porque a veces también me pasa igual o sea me descuido mucho ya acabamos no pero porque te disparas se supone que se dispara hacia si tocas el punto rojo no y no lo está apuntando simplemente está girando la pantalla y o sea se disparó solo perfecto que hemos ganado que hemos ganado la segunda partida wow qué hermoso juego todos los robots los robots enemigos han sido destruidos claro porque es que hay una máquina soy una máquina total a ver perfecto cuánto hemos ganado bueno 10 chapas de oro ok está bien está bien y ganamos 94 mil con premio vaya lo que ganaríamos siendo premio ganaríamos más del doble de lo que estamos ganando actualmente pero bueno creo que hay que invertir dinero bueno y cuánto hemos ganado que me dice que subió a nivel 3 perfecto me encanta bueno bueno podemos mejorar no claro que podemos mejorar vamos a ver que le podemos mejorar claro el arma el arma quiero que o sea que tenga más 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 potencia el cañón 15 mil claro vamos a vamos a invertirle claro hay que invertir chicos bueno perfecto debería invertirle más y claro vamos con toda que me gusta este chiquitico la verdad me encanta perfecto cuando tenemos daños perfecto deberíamos invertir vamos a invertirle 60 mil y otros 33 vaya que está quedando hermoso ya de garba debe hacer bastante daño pero tú me encanta a ver que aquí ya la mejora ya vale mucho no vale 100 mil bueno necesitaremos 100 mil para esa mejora pero me encanta me encanta como está quedando vamos a ver cómo está ahora bien tiene 48 kilómetros corre a 48 kilómetros 45 de salud digamos de salud puntos de vida éste tiene 44 de ale le ganamos le ganamos por velocidad le ganamos por un pelo o sea no le ganamos ni debería mejorar también este claro mejorar velocidad cuánto vale 30 mil si vamos a invertirse en luz a ver perfecto si hay que mejorar los hay que tratar de mejorarlos todos a ver podemos mejorar el cañón este tiene dos cañones a ver perfecto vamos a mejorarle esto cuánto cuesta 10 mil deberíamos mejorarlo si claro que sí y vamos a gastar perfecto ahí estamos cuánto vale el otro eso tiene dos cañones cierto y el otro sólo tiene uno sólo malo pero se los puedes quitar maravilla bueno no nos alcanza el dinero hasta llegó el dinero o sea me encanta pinturas lo puedes pintar vaya que épico mira cómo queda de hecho a ver a ver un segundo quiero ver el otro quiero ver el otro cómo queda a no tiene pintura no tiene pintura no 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 a ver a ver a ver metámonos aquí no tiene pinturas este o sea sólo tiene la vista 3d no a pinturas y las tiene pero no me aparecen no me aparecen no no quería una pintura este tiene una pintura que me encanta a ver a ver cuesta 50 de oro vaya que cuesta y simplemente por un pequeño diseño que le da pero es que o sea la verdad me encanta o sea se se ve mucho los que como se dice como seguir como dicen los españoles mola mucho mola mola mucho a mí como hace compañero por allá a ver no sé creo que sí voy a invertirse los 50 claro es que cada hermoso vaya me encanta a ver perfecto ahí estamos bueno este no se le puede poner que triste la verdad ya me cree que se podía poner pero no vamos a desbloquear espacio no 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 creo que me llevan acá más dinero perfecto 50 mil por alcanzar el nivel 3 me encanta bueno o sea se hace dinero fácil también bueno esto como les dije equipar podemos equiparle a una mejor arma a ir a la tienda podemos ir a la tienda y comprar a comprar un mejor cañón vaya hermoso sano está siguiendo las recomendaciones vamos a mejorar este cañón mejor a 100 mil vale un montón no podemos no podemos no podemos mejorarlo a ver que me dio por acá más dinero adquirir comprar un arma nueva 25 mil bueno te pagan por comprar armas te pagan por subir de nivel me dio más oro perfecto que es lo que como que además estamos estoy gastando un montón aquí perfecto me encanta bueno por aquí que más tengo que mostrarles a ver por aquí que más se mueven tener premium bueno por ahí no hay nada que me interesó por aquí a ver que no hay opciones o algo así eso es simplemente comprar esto compras esto vale un montón 100 tengo los 100 pero no me los quiero gastar también tal vez por comprar un mejor robot después y a ver por aquí tengo un montón miren este que me han desbloqueado 1200 en serio 150 mil vaya que barbarie hay robots muy hay que chulo este vaya miren este me encanta a ver parece como una tortuga algo así o sea vaya qué hermoso se ve a ver otro otro por acá vamos a ver más bien o miren que titán que titán de robot dios mío lo que haría con eso lo que haría con eso ya se tiene un escudo y todo o sea como que un escudo al cuanto cuál es el mejor de aquí vamos a ver el último el último el más crack de todos de ser el más épico no vaya a mira esto que es que 38 kilómetros pero es muy lento sabes es fuerte pero es muy lento a ver si es que la verdad es mucho la verdad es mucho lo es fuerte pero lento es mejor rapidez yo prefiero la rapidez que la lentitud la verdad pues bueno chicos la verdad este juego está muy 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 me encanta me encanta me encanta bastante entretenido lastimosamente se juega con internet o sea tienes que tener conexión a internet para jugarlo es simplemente online así que fue bueno yo voy a dejar este primer gameplay de este juego hasta aquí me han encantado un montón chicos y esto que es es para bueno a bueno tengo ni soy nivel 3 perfecto tengo dos robots bueno eso simplemente para eso por mucho que yo voy a dejar este como dije voy a dejarlo hasta acá no olvides que si te ha gustado y que quieres que suba otra segunda parte de este juego pues déjamelo abajo en los comentarios no olvides darle like por favor apoya el vídeo si te ha gustado un montón no olvides compartir este vídeo con todos con todos tus amigos suscribirte al canal si no estás suscrito obviamente y pues bueno esto es todo y pues bueno chicos la verdad espero que se pasen y bueno jueguen ustedes mismos este juego y lo jueguen ustedes y lo prueben a ver qué les parece a mí me ha encantado me ha encantado un montón es muy muy chulo la verdad bastante entretenido aquí todos nos volveremos unas máquinas pero sea es hermoso pues bueno chicos espero que les haya gozado como deje un montón y pues bueno espero que nos veamos en una próxima chao chao chicos son increíbles adiós